Amigos, hola amigos como están. El día de hoy hablaremos de un tema bastante usado pero que quiero tocar y estos son los versus. Bueno este versus será de Goku vs Vegeta, cabe aclarar que esto será una especie de comparación ya se que Goku es más fuerte de hecho tenía pensado ponerle en el título comparación pero pensé que esto podría ser una especie de versus segundo esta comparación será de todas las sagas de Dragon Ball Super. Pero bueno vamos a lo que nos importa. La saga de la batalla de los dioses es la primera saga así que iniciaremos en el inicio XD bueno en esta saga el nivel máximo de Goku era el Super Saiyajin 3 y en su primer combate contra Bills Goku empezó con el Super Saiyajin y no le hizo ni más XD y lo mismo pasó con el Super Saiyajin 2 y en el Super Saiyajin 3 fue derrotado con dos golpes. En pocas palabras Goku no le hizo nada al gato desnutrido ahora después de que el gordo de Boo no le quiso dar el pudín a Bills Vegeta peleó contra Bills. El nivel máximo de Bills es el Super Saiyajin 2 y después de que Bills golpeara a Bulma Vegeta aumentó su poder por el enojo que sintió y le dio más pelea a Bills que Goku en los subtítulos oficiales. Se dice que Bills en ese momento de enojo representaba el 10% del poder de Bills y luego de que pasara su enojo Vegeta disminuyó su poder. Luego Goku tendría el Super Saiyajin rojo Bills seguía siendo superior a Goku pero la diferencia disminuía no tanto como para representar el 70 u 80% pero si disminuyó un poco la diferencia de poderes. Ahora vamos con la saga de Golden Freezer. Goku y Vegeta después de pelear contra Bills entrenaron con Whis y consiguieron el Super Saiyajin Blue en la pelea de Freezer. Goku en su estado más allá del dios era superior a Freezer en su última forma por lo que Vegeta también podría derrotar a Freezer. Ahora Golden Freezer era superior a Goku en Super Saiyajin Blue claro hablando del Golden Freezer sin perder energía. Pero debido a que no controló su estado Golden Goku y Vegeta lo pudieron derrotar en la saga de Champa Goku y Vegeta entrenaron por 3 días en la habitación del tiempo que sería el equivalente a 3 años. En el combate contra Botamo Goku usó el Super Saiyajin pero en este combate no importaba la fuerza de Goku. En el combate contra Frost Goku era superior a este pero perdió debido a que Frost hizo trampa. Luego Vegeta usó el Super Saiyajin y no se anduvo con rodeos y derrotó a Frost con un solo golpe. En el enfrentamiento con Kyabe Vegeta hizo que este se transformara en Super Saiyajin aunque seguiría siendo inferior al Super Saiyajin de Vegeta. Luego Vegeta pelearía contra Hit Vegeta se transformaría en Super Saiyajin Blue pero al haber usado esta transformación contra Kyabe hizo que disminuyera su poder además de que Hit era mucho más fuerte. Luego iría Goku que pelearía primero en su estado base, luego en Super Saiyajin Blue y por último en Super Saiyajin Blue con el Kaioken por 10 en este estado Goku casi derrotaba a Hit pero Goku se rindió. Ahora pasando a la saga de Black para no hacer tan largo el vídeo de lo que ya es lo haré más resumido. Vegeta después de ser derrotado por Black y Zamasu entrenó en la habitación del tiempo y Goku aprendió el Mafuba y bueno Vegeta prácticamente humilló a Black y Goku seguía siendo igual de fuerte. Ahora vamos a la saga del torneo del poder y en la saga en la que más me tardaré para que sea más completo así que vayan dejando su like x de bueno. Pero después de la saga de Black al torneo del poder pasaron 9 meses y en esos 9 meses Goku se dedicaba a trabajar en el campo lo que disminuyó en parte su poder y en cuanto a Vegeta este estaba cuidando a Bulma ya que estaba embarazada aunque de vez en cuando entrenaba para el inicio del torneo Vegeta era más poderoso que Goku. Ahora vamos a la parte donde Goku alcanzó el ultra instinto en ese estado Goku pudo pelear contra Jiren aunque luego sería derrotado por Jiren y el poder de su cumbia luego Vegeta alcanzó el super saiyajin blue evolución y derrotó a Topo en su estado de dios de la destrucción por lo que Vegeta podría tener un nivel de poder similar a un dios de la destrucción luego Goku alcanzaría el ultra instinto dominado y es de era superior a Jiren en su máximo poder. Pero bueno amigos por último Goku no sabe como volver a activar el ultra instinto por lo que Vegeta sería más fuerte si Goku no usa el ultra instinto. Así que bueno amigos este es todo el vídeo recuerda que tu like ayuda para que haya más vídeos y bueno responderé la única pregunta que me han mandado xd. La pregunta la hace Chiken DGNB y nos pregunta ¿Cuántos años tienes? Bueno la verdad no lo especificaré pero tengo entre 11 a 17 años así que ustedes adivinen pero... Noới XdGN después en esta actitud baj a las 3 Novitus. Cuántos años en esta actitud a la semana. Gracias.